Dale, arriba, abajo Bueno, ¿qué se viene ahora? Van a arrancar Psycho contra Casipeta Arrancamos con Topocho, gente Arrancamos con Topocho desde Winners Le damos a SpiderPeta contra Picho Hay que arreglatar esto dos, que tengo que jugar Bueno, no lo va a arreglatar nadie Me parece que yo me tengo que ir a jugar Así que, con el lindo gameplay Acatamos con el partido del momento Está jugando BSP Psycho contra Roxy SMB SpiderPeta Partido complicado Partido complicado, partido difícil Michu, ¿querés que voy a castear? Dale Sifa, Sifa Pará, estoy casteando, boludo, pará Estoy casteando el partido Este es un partido complicadísimo para Psycho Que no está muy acostumbrado a jugar No tiene muchas victorias contra Pedro No sé si tiene alguna, directamente Y se acaba de suicidar Psycho además Así que es más complicado aún El que gana esto Juega contra el ganador de RandomX Y quien les habla en este momento Y se acaba de ir hechiseado nuevamente No, no se fue hechiseado nuevamente Muy bien Muy bien Psycho volviendo al stage Está complicado Igual Pedro le está parreando absolutamente todo Todos los aéreos habidos y por haber Están sido parreados Por nada más ni nada menos que Roxy SMB SpiderPeta Pasa... Barbaridad 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 O sea se suicidó Psycho en 170 pero se suicidó Agarró una pi ahí, le agarró el borde Mega total Eso no maté, eso Bueno, no debería matar ni en pedo No le va a hacer counter ahí Estaba muy... el ángulo era muy malo, ¿no? Pero... pero ponele que entra un counter ahí Con IKL ha ganado No me acordaba Qué buen dato tiraste, amigo No, 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 pero es un buen dato, boludo Catazo Igual se está haciendo tristo, quedadito El señor Psycho Bueno, Psycho, convengamos que le ganó a Michu para llegar a ganar, ¿no? O sea, no es que llegó, le tocó un bracket fácil No, no, el hombre le ganó a Michu con IKL, ¿no? No es que jugó Joker y ahora está pijeando con IKL No, jugó todo el torneo con IKL Un game de palutena Mató, mirá, eso mató, diría Psycho Le quedan dos stocks Casipieta lo va a campear hasta el ojete En el momento que tenga la más mínima chance de perder Será campear hasta el... Corro todo A ver es que huele al diluaje Ahora que hay menores, tenemos que castear más Más family friendly Si Si, si Tranquilizarse Dale Dale Lo he jugado No Ni en los Sos qualche Sos Cole URU me ha ganado a mi Jugamos una vez sola jugamos una vez sola y ge AA Así que... Y los campeazos. O sea que Sephiroth contra Luigi no estaba como lindo, me parece. Está feo, sí. Esto es... Best of Five. Y el traito de esa curva. Te mandamos un saludo a toda la gente que está mirando en chat. No veo cuántas personas son. La gente que está mirando del tribu. Y ahí está Saiko empezando a presionar un poco. Vamos a ver qué hace. Me gusta un poco más para Ike. No, y además... Lucas va a querer ir a las plataformas cuando esté arriba y Ike te puede pegar desde abajo sin ningún tipo de presión. Esta situación es la que quiere Saiko. Por eso Pedro va al borde. En vez de caer en el... Ay, ay, ay. Se pasó. Si se dropeaba, le tiraba a un perro, lo mataba. Bueno. Está corriendo mucho para adelante, me parece, señor. Creo que Pedro cuando... Tira un... Creo que Pedro cuando tira la P, tira un downfall, se lo mata. O lo... ¿Cuándo fue a la final Suzuki? Eh... Después de este set se jugó a la Grand Finals de la B. Y después... Y después volvemos... Y después vamos a jugar el resto del top 8 de la A. Esa es la idea. Saludos a que se esbanó mi galleta. O sea, te fuiste, cabrón. No puedo creer. Pero en un pulga se fue. Toma un pulga, mirá. Toma. Mega total en la P de Ike. Burgers. Mira. Bueno. Y está... Se está aparecando un poquito. En el momento que digo eso, claramente se lo va a matar en un 2. Ahora se me da... No, se va a quiciar ahora. No, no, no. Get up. Get up. Attack. Psycho haciendo... Si, si. Pedro está muy, muy tranquilo. Si. El tema es ganarle dos sets a... Mega. Total. 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 Mente. Mega. Vamos a ver si Pedro puede armar la cultura después de comerse un foro más cargadito. Eso fue por la máxima. Dicho. Más vale te quedo. Un get up attack. Eso es un get up attack top, tío. Que buscadísimo. Si, si. El último parche fue hace... Dos años, hijo. Pero bien. Claro. Claro. Pero bueno, es un dato discusante, claro. Hace dos años cuando parchearon en el... La última vez que parchearon en el juego. No. Además. Mega. Total. No sé por qué hizo eso. No me gustó absolutamente nada. Ay, ay, ay. Ese vaker. Ese vaker es fino como ceja de turro. Pero si no. Bueno. Mmm. Ay, 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 ay. ¿Cómo vuelve ahora? ¿Cómo vuelve ahora? ¿Ese ha criticado la vuelta? Ah, mira. Llego. Más que ahora no se coma. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. No. No me hagas esto, picho. No. Picho. No. No. Vamos. Todos dios, tendrino. 2-0! Oro. ¡Barberías, digo! Solete de la pobre. ¿Qué le pasa a MasGG en el celular se me caja en la aplicación? Le mandamos un saludo a nuestra gente amiga. De MasGG. De StarGG, digo. No está reportado tu set con Udru boludo. Dale, pero ahora que primero voy a reportar el que me va a decir así en Udru. ¿Quieres cambiar la King? Para mí Battlefield. ¿Acá? Sí. Es a poco Yoshi. Rigo Nardo. Se va a esticiar totalmente por el Piquetris. Y bueno, se pone bastante cuesta arriba. Luces está ultra picante. Yo no tengo anávajas luces todavía. Desde aquí. Está bueno porque después Pichó cuando humilde el set. Ya tiene el coaching arriba. Vos pariste 2-0. 2-0. Otra vez. Hay que avisarles algo que cuando explota el hielo no puede estar ahí porque se congela y muere. Meridos a las espetas, sí. No le está dejando volver. Sí, sí. Está yendo. Casi se va. Sí, se fue completamente clipeado hasta el ojete. Clipe en eso. Esto queda losers. No. No. No.